Estimado público presente, recibo un cordial saludo de los estudiantes del cuarto ciclo de la experiencia curricular Finanzas. Hoy presentaremos el análisis financiero de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Bacos & Johnson Sociedad Anónima Abierta. Se convirtió en la empresa cervecera más grande del Perú y una de las más importantes de América Latina. Además de la producción y distribución de cervezas, la compañía también amplió su portofolio de productos incluyendo marcas de agua, gaseosa y bebidas no alcohólicas, lo cual lo convirtió en un hito significativo en la industria cervecera peruana. La planta de bebidas, desde gaseosas, refrescos, aguas y bebidas alcohólicas como las cervezas, cristal, pilsen callao, cusqueña, arequipeña, malta cusqueña, bacos ice, pilsen trujillo, guaraná bacos, malting power, viva bacos y en aguas tendríamos la agua tónica bacos. Y lo que vendría es el agua a cusqueña. Cuenta con cinco plantas productivas ubicadas en Lima, cusco, motupe, arequipa y pucalpa. Último, una planta ubicada en Ñaña, dedicada a la producción de la madería y el agua mineral. Cuarenta y un centros de distribución y ciento ochenta mil puntos de venta dentro del terreno. La problemática que viene enfrentando actualmente la empresa lo presenta el Ministerio de Educación. Este debido a daños y perjuicios ocasionados a un monumento histórico. Este pide una indemnización de cinco millones de soles para cubrir la responsabilidad de los daños ocasionados. Como objetivos tenemos asegurar la capacidad de pago por la indemnización de los cinco millones de soles causados al monumento. Como objetivos específicos tenemos que desarrollar un plan financiero a largo plazo, evaluar recursos financieros disponibles y crear una estrategia para prevenir contingencias o progresos a esto. Analizamos el ROE que vendría a encontrarse del cuarenta y tres punto cuatro por ciento, lo cual nos da una buena rentabilidad para poder cubrir esta demanda. Realizó por medio de un apalancamiento financiero con un crédito otorgado por el Banco Continental por cinco millones de soles, con una tasa de interés del 20% anual, por el método alemán, con unas cuotas bimestrales. Tenemos cuatro riesgos de rendimiento. Como primero, tenemos riesgos de rendimiento del préstamo. Como segundo, riesgo de rendimiento del negocio. Como tercero, riesgo de rendimiento de los indicadores financieros. Y como cuarto, riesgo de cumplimiento. Teniendo como una tier del 1.68% y una van de 6.146.221.76. El proyecto de investigación se pensó en cuidar la imagen y reputación de Bacchus y Johnson. De esta manera, para que se mantengan las ventas o incrementen las ventas y los accionistas no se vean afectados de otra forma. Además, que se vean reflejados en los estados financieros y en el ROE.